Por mucho tiempo ha permanecido sin que se realicen las reparaciones que requiere la rotonda Tucapel. En uno de los hoyos pusieron una barrera de plástico para tapar su hendidura y peligrosidad. El problema principalmente es en la noche, cuando los conductores, especialmente aquellos que no conocen bien el sector, deben transitar por la rotonda y se encuentren con el hoyo. La otra situación que hace peligroso su recorrido es que a pocos metros del mencionado evento puede apreciarse a simple vista cómo se está desmoronando la tierra que sirve de base al cemento que lo soporta. Por otra parte, hay aberturas que impiden el paso de peatones por tratarse de aberturas y quebraduras de cemento en el espacio que sirve de vereda. Para completar el cuadro de imperfecciones existentes en la rotonda Tucapel, la barrera que circunda la rotonda en uno de sus lados está a punto de desmoronarse, lo que provocaría un hecho que afectaría la circulación normal de vehículos y personas por el lugar.